...con la primera B metropolitana. Y vemos los encuentros de esta fecha número 20. Compartimos lo que fue el triunfo del ya descendido a la primera C, el Porvenir Frente Español. Un partido, como veíamos, se jugó a puertas cerradas, más allá de que algunos, como en este caso estamos viendo, se las ingeniaron para ver e insultar fundamentalmente al presidente Merelas, el presidente del Porvenir, desde la casilla del tren. El tanto, el primero para el equipo local. Error en la salida del equipo gallego. Parado al palo, rebote que aprovecha mellado sobre los 21 minutos ya del segundo tiempo para dejar sin oposición a Morfú. Era el 1 a 0 para el equipo de Harry. Un resultado adverso que complica el ingreso al reducido del equipo gallego. Centro, derriba, Salazar no puede primero. Sí, finalmente Ferragut, cuando restaban 10 minutos para el cierre, diferencia de dos en favor del equipo local. Cuando participa Salazar, vemos finalmente la llegada de un Ferragut que estaba en posición adelantada. El árbitro Meineri expulsa a Morfú. Cambios agotados del equipo gallego, por eso tiene que darle su pincha de arquero a Pajón. Estuvo nueve minutos en el arco el jugador de campo del equipo visitante. Y sufrió consecuencias en esta acción. El centro y la aparición arriba en la azotea de Salazar para anotar sobre el tercer minuto de adición en ese triunfo del porvenir que va a jugar la próxima temporada en la primera C3-0 sobre Español. Vemos otro partido entre Comunicaciones y Santelmo. 1 a 1. Vemos esta posibilidad. La chance arriba con Noriega. El cierre de Jordano, el número uno del cartero. Ruiz con el surdazo. Cierre en este caso del otro arquero de Ardente, el número uno del candombero. Un equipo que se pone en ventaja a partir de esta acción. Mal armada la barrera. Sufrimiento de Jordano. Ejecución de Lemo para anotar sobre el minuto 33 de ese primer capítulo. Ventaja para Telmo. Gracias como siempre a la gente de Comunicaciones. Y vemos lo que va a ser un golazo. No podía Ruiz primero. Si caza aquí la pelota. Sumo espacio. Y lanza el misil. Scatolaro. Para dejar sin resistencia Ardente. Muy bonito gol. Con ese disparo externo. Sobre el minuto 6 ya del segundo tiempo. Así fue como Comunicaciones empató el partido. A búsqueda de Telmo. Lemo. Bocha cerquita. Pelota parada. López. Una mala salida de Ardente que casi se complica. Igual la historia contó. Que fue empate. 1 a 1. Vemos. Una igualdad. Sin gritos. Sin emociones. Un 0 a 0. Entre cambaseres y talleres de remedios de escalada. Un equipo de cambaseres que con este resultado no pudo alejarse de la promoción. La llegada en esta intención. Un cambaseres que es cierto. Por lo menos procuró vulnerar el arco de talleres. Aparición de Prato. Aparición de Prato. Cierre de Cambandé. López. Rossi. Y se salva finalmente talleres con el cierre de Dorato. Combinación. Parra López. Aquí. Maxi Benítez. Bocha el palo. Un besito. Sobre uno de los palos del arco de talleres. La historia se terminó. Y empató cambaseres. 0 a 0. Otra igualdad. Pero en este caso con emoción del gol. Fue 1 a 1. Entre Brown de Adrogué. Y Flandre. Un equipo canario. Y se salva de la promoción. Aranda. Leva. Y el travesano. La media vuelta de Vietes. Sin complicaciones para el arquero Ramírez. Fue llegar esta posibilidad. Por último. El disparo. De Castellón. Y Aranda. Buscando el primer tanto del partido. Que iba a llegar recién sobre el minuto 9. Del segundo tiempo. Con esta ejecución. Con este penal. ¿De quién? De Gastón Leva. Para vencer. Avanjera. Era el 1 a 0. Ventaja para el canario. Va a llegar el tanto de la igualdad. Con este pelotazo. De Burrieri. Se impone Montenegro. Para dejar atrás. En la marca. Amarra. Cuando se jugaban. 12 minutos del segundo tiempo. Atrás Ramírez. Era. De igualdad en 1. El resultado final. La última emoción. Esa definición del. Número 9. Rojas. Sí. Y dos expulsados. A. Zagarían. Y Musón. Decisión de. Aspriolea. Y el diálogo. Entre Musón. Y Raimundo. El técnico. De Brown. De Adrogué. La bronca. De Zagarían. Y el final. Con esta igualdad. En 1. Entre Brown. De Adrogué. Y Flandria. Con ese resultado. Como dijimos. Se salvó. También de la promoción. El equipo. Canario. Vemos. En Junín. Lo que fue un partido. Muy especial. Y ya lo vamos a ver por qué. O triunfo. De Sarmiento. El equipo local. 2-0 sobre defensores de Belgrano. En lo que fue. La quinta victoria consecutiva. Del equipo de Junín. Un latigazo al travesaño. Buscando. Desde el comienzo. El equipo de este hombre. Jorge Ginarte. El primero. Sobre el minuto 26. Un córner. Una pelota parada. Una salida. Incorrecta de Kadijevich. Y empuja. Desde el piso. Finalmente. Carretero. Para el primer grito. El primer tanto. De un favor. Del equipo local. Después. Un error. Otro más. De Defe. Aquí. Con esta pifia de francés. Logra que. Consiste. Anote. El último tanto. El segundo. Y todavía. En esos primeros 45 minutos. La reiteración. Problemas. Para despejar. De francés. No le pega del todo bien. Pero sirve para alcanzar el segundo tanto. A través de consisten. Atención. Va a sacar Kadijevich. ¿Qué pide? ¿Algo a sus compañeros? No. Le pide al árbitro del partido. Al señor Delfino. Que le conceda unos minutos. Porque necesitaba liberarse de una situación molesta. Que quería ir al baño. La estaba pasando realmente mal. Me estoy haciendo popó. Me estoy haciendo encima. Le decía el árbitro Maxi Kadijevich. El ex All Boys. El número uno de Defe. Al árbitro Delfino. Rápidamente. Fue hasta los vestuarios. ¿Cuánto tiempo pasó? Tres minutos. Sí. Le doy tiempo. ¿Qué querés que haga? Les explicaba Delfino. A los jugadores. Algunos sonreían. Un hecho casi inédito. ¿No? Y recuperó vida. Memoria. Para jugar al fútbol. El número uno de Defe. Clementilla se reía. El defensor y compañero. De Kadijevich. Algo, algo me cayó más. Creo que un jugo a la tarde. Tuve que ir al baño. Y sin cosas que pasen. No podía seguir. ¿Te pasó alguna vez en tu carrera esto? Sí, me había pasado ya otra vez. Pero bueno. Aparte me agarró como enfriamiento. Estábamos medio nerviosos en el primer tiempo. Tuve un golpe el chico este el día. Y como que nos pusimos mal. La situación nos puso mal en el vestuario. La situación nos puso mal en el vestuario. Gracias por ver el video.